y amigos en toda la sociedad. Una mujer con baja autoestima es una mujer que va a ser menos productiva, que va a tener también menos herramientas para criar la próxima generación de hombres y mujeres que conformarán nuestra sociedad. Por eso, el impacto también que tiene la violencia contra la mujer, además y por supuesto la grave tragedia de llegar al feminicidio, pero aún en aquellos casos donde no sucede así, el mantenerse en una situación de violencia emocional, física, y a veces hasta abusos y violaciones, pues impacta grandemente a toda la sociedad. Y ahí hemos hecho también una cuenta con los hombres, los hombres trabajando desde esa masculinidad positiva, desde esa nueva masculinidad, para que de una vez y por todas se desarraigue, se desconstruya ese concepto y esa ideología de machismo que existe en la República Dominicana y en otras sociedades como Honduras, también que ocupa el primer lugar en América Latina.